Bueno, pues aquí el último vídeo del ejercicio 4, ya he dejado, he trabajado un poquito, lo he dejado aquí, he hecho 4 temperaturas para comparar, 4 CPUs y 4 memoria, cada uno con su nombre, en este caso memoria es la memoria libre, así que he cambiado un poco en la memoria libre, va de 0 a 200 y ya veis que, bueno, pues lo he hecho al revés, el rojo aquí cuando queda muy poquita memoria y el verde, al contrario que es rojo, amarillo, verde, 0, pues aquí en este es al revés. Verde, amarillo y rojo y bueno, pues ya está, o sea que esta es la estructura que queda, tenemos 3 tabs, temperatura, CPU y memoria, cada una tiene un grupo y en cada grupo hay 4 elementos, lo veis y lo que he hecho es para que se vea bien, he puesto que siempre se muestre en el side menu las pestañas, vale, en lugar de click para ver el menú lateral, vale, entonces se va a ver bien y este es el resultado final, esto que os cuenta la CPU, así que, si me voy a temperatura, veo las 4 temperaturas, las puedo comparar, veo las 4 CPUs y las puedo comparar y veo las 4 memorias, esto es justo al revés porque como le queda menos memoria amarillo y así quedaría finalmente el ejercicio para compararse, podría añadir, simplemente ahora yo si quiero añadir más elementos, pues bueno, es cuestión de lo mismo, publicar, poner el gauje, poner el elemento y podemos comparar, o incluso poner los charts para ver la gráfica y ver la evolución de cada uno, pero bueno, ya es cuestión de ir personalizando un poco más.